Elliot Abrams habló sobre este canje de los narcos sobrinos, el entregarlos al régimen de Maduro, y esto fue lo que nos dijo en esta segunda parte de la conversación. Los sobrinos de Cilia fueron condenados por el sistema judicial, les negaron una apelación. La Corte Suprema de este país ratificó la sentencia. Un jurado también los encontró culpables. La justicia cumplió, pero la política los perdonó. Mi pregunta es, esa palabra de hacerlos responsables, una premisa que repiten las autoridades estadounidenses para advertirle a los criminales que pagarán por sus crímenes, porque aquí hay justicia, ¿qué valor podría tener ahora para los venezolanos? Han sido cinco años en una prisión federal, y en esa prisión federal fueron tratados como cualquier otro narcotraficante. No estuvieron en una habitación especial o bonita, ni comieron platos de restaurantes. Fueron unos reos narcotraficantes por cinco años, pero se suponía que debían estar allí 18 años. 18 años, lo sé. Sin embargo, algunas veces puedes tener una reducción de pena, pero en todo caso debieron ser 12 años, no cinco. Lo que estás diciendo es una absoluta verdad. Y cada vez que nos involucremos en cualquier tipo de canje, mira, en ocasiones hemos intercambiado espías con Rusia. Hicimos estos intercambios durante la Guerra Fría. Y es verdad, en este caso, estos dos tipos no eran prisioneros políticos. Los sobrinos son unos despreciables narcotraficantes traficando droga para hacer dinero. Eso es todo lo que eran. El tipo más bajo de criminal. Y creo que todo el mundo entiende eso. Esa es siempre una pregunta difícil. Cualquier presidente quiere poner en libertad a prisioneros estadounidenses. Y en el caso de los hombres de Sidgo, nunca tuvieron un juicio justo. Fueron de manera injustificada apresados. Estos eran verdaderos criminales. Así que todo lo que puedo decir es que es una decisión difícil para cualquier presidente cuando te comprometes a esto. E imagino que para Biden, el hecho de que hayan estado en prisión por cinco años significó algo. No escaparon al castigo. Usted estaba hablando de los trabajadores de Sidgo. Ellos eran directivos de la Sidgo de Maduro cuando el régimen controlaba la empresa. Entiendo que el Departamento de Justicia los está investigando sobre alguna clase de irregularidad. ¿Qué creará Biden con esta investigación o qué le sugeriría hacer con ella? Esa es una pregunta muy difícil. Conocí a la familia de varios de ellos y se imaginará lo que las esposas e hijos sufrieron por sus condiciones de salud y después por el COVID-19. ¿Qué ocurrirá? Pues no sé si el Departamento de Justicia va a continuar investigando esto. Es también probable que muchos estadounidenses piensen que ya pagaron suficiente por vivir en las condiciones que vivían en Caracas. Pero esa es una decisión del Departamento de Justicia y no conozco los hechos que tengan frente a ellos. Ni el comunicado de la Casa Blanca ni el del Departamento de Estado mencionan que estaban perdonando a dos narcotraficantes, solo que trajeron de vuelta a cinco estadounidenses y a un residente. ¿Por qué cree que omitieron esa parte del canje? Bueno, política. A nadie le gusta decir que entregó a dos narcotraficantes por esto. Bueno, política. Te puedo decir que cuando trabajaba para el presidente Reagan en el 88, para Latinoamérica, él estaba dispuesto a dejar ir a Noriega en Panamá. Estábamos dispuestos a decir, si dejas la presidencia, renuncia a la presidencia de Panamá y vete, deja el país. Estábamos realmente dispuestos a desechar los cargos de narcotráfico en contra de Noriega, quien también era culpable. Son decisiones difíciles para quien tiene que tomarlas. Y no me sorprende que la Casa Blanca no haya querido hablar de eso. Quizás algunos periodistas quieran preguntarlo en las ruedas de prensa, pero sabemos la respuesta que darán. Pasaron cinco años en prisión, es un precio que valía la pena pagar para, por dos tipos, obtener siete americanos libres. ¿Qué más podrían decir, en verdad? ¿Qué más podrían decir, en verdad? ¿Ustedes ofrecieron lo mismo a Maduro? ¿Dejar el poder a cambio de no perseguirlo? ¿O fue algo similar? No, nosotros nunca ofrecimos eso en la administración de Trump. Él fue acusado cuando la evidencia demostraba que estaba claramente envuelto en actividades criminales. Pero en la administración de Trump nunca hicimos la oferta de que dejara el país y los cargos quedarían sin efecto. Ellos ya incluyeron a la esposa de Alex Saab en la mesa de negociación. Maduro insiste en que sea liberado. Y hay dos posibilidades. Una nos dice que como no tiene sentencia, pues todavía no puede recibir clemencia. Pero un abogado nos dijo ayer que si Biden quiere hacerlo, lo hará. ¿Qué cree usted? ¿Saab tiene una oportunidad de ser liberado de la misma manera? Constitucionalmente, legalmente, creo que la respuesta es sí. Constitucionalmente, legalmente, creo que la respuesta es sí. Que el presidente puede conceder un perdón a alguien por un crimen incluso antes que sea sentenciado por ese crimen. Y creo que Trump hizo eso en un par de oportunidades. Pero no puedo ver a Biden haciendo eso. Creo que debe haber un juicio, una sentencia y cárcel para Saab antes que exista cualquier consideración de dejarle ir. Lo que debería decir la administración ahora es que no hará acuerdos por Saab y en parte porque quieres que Saab hable y si sabe que va a salir mañana en la mañana va a cerrar la boca. Si está hablando pues no lo sé, quizás lo está haciendo. Pero es bueno que la administración Biden no lo deje ir. Necesita ir a prisión. Senadores republicanos y congresistas dicen que Biden entregó a Maduro todo a cambio de nada. Pero Trump de alguna manera intentó negociar con Maduro. ¿Cuál es la diferencia en el método Trump y el de Biden? Porque entiendo que Trump envió a dos funcionarios a México a negociar con Jorge Rodríguez y él ofreció liberar a todos los estadounidenses a cambio de Saab. Entiendo que nunca mencionaron a los sobrinos. ¿Fue eso lo que pasó? Bueno, esto ha sido reportado por la prensa que Rick Grenell viajó a México para verse con Jorge Rodríguez. Puedo decirte que nosotros en el Departamento de Estado Pompeo o yo no sabíamos nada y por supuesto no hubiéramos permitido y nos hubiéramos opuesto a esa negociación. Pero es interesante que Rodríguez haya pedido a Saab y ese acuerdo no incluye a Saab. Pero tu pregunta es cuál es la diferencia. La diferencia es quizás que aquí tenías a unas personas en prisión por cinco años. pagaron un precio por sus crímenes, pero de nuevo, cada presidente enfrenta este problema porque estadounidenses están detenidos injustamente en el exterior. No estamos aquí hablando de un comportamiento criminal. Estados Unidos arresta a quienes cometen crímenes, crímenes de violencia o narcotráfico. Hablamos de detención injusta y tenemos que discutir esto con Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Venezuela. Así que cada presidente enfrenta esto. y hay un hombre en el Departamento de Estado, Roger Carsten, a cargo de liberar a estos cinco estadounidenses prisioneros en el mundo. Cada una de estas es una pregunta difícil que va al presidente porque tienes que darle un perdón o clemencia a esas personas en prisión. Es siempre difícil, algunas veces unos más que otros. a veces quienes están presos en Estados Unidos están llegando al final de la condena entonces pagaron diez años, les faltan solo tres meses, es fácil. A veces los crímenes que han cometido pues no son por narcotráfico. De nuevo, es más sencillo, pero frecuentemente es difícil con verdaderos criminales. A veces han violado sanciones en el caso de Irán o a veces son espías como en el caso ruso. Cualquier presidente quiere liberar a estadounidenses presos injustamente y cada presidente sabe, si lo haces podrías darle un duro incentivo a un gobierno foráneo para arrestar a más estadounidenses. Así que tienen más estadounidenses que canjear. No hay forma de darle la vuelta. Por eso es que es un problema difícil y por eso la gente está dividida dentro de Venezuela y aquí en Estados Unidos. Sé que el senador Rich, quien es el republicano número uno en el Comité de Política Exterior, felicitó a Biden por sacar a estos estadounidenses, pero el senador Rubio denunció este acuerdo. Entonces, la gente está dividida con respecto a esto. Es duro. Vamos a regresar con la parte final de las reflexiones de Elliot Abrams en unos segundos. Quédense con nosotros aquí en EBTV Miami.